¿Qué es el tema de la ley? ¿Qué es el tema de la ley? Pero justo en torno a este tema no es como que no lo quieras cobrar, está puesto y además insisto, es un dinero que va a ser en beneficio para el municipio de Benito Juárez, pero además que no lo vamos a manejar nosotros. Es un fideicomiso y el fideicomiso decide en qué se invierte y en ese fideicomiso lo más seguro es que tenga mayoría de los... Es que lo vamos a organizar, si esto se aprobó ayer, estamos trabajando, hoy me reúno con Roberto Sintrón, se tiene que armar el fideicomiso, insisto, creo que son siete personas, entre ellas cuatro mayoría. Hoy tenemos una reunión para saber cómo se arma y hacerlo a la brevedad posible y sobre todo que los recursos se inviertan donde se deben de invertir, cuando ya tengamos ese recurso que será recaudarlo durante todo el 2019, saber en dónde se va a invertir en el 2020 con una total transparencia, que eso es lo que piden los hoteleros con justa razón, que se utilice de manera transparente. Por eso el fideicomiso y por eso es importante que tengan participación los hoteleros y me parece que van con mayoría los hoteleros en fideicomiso.